Carlos Ramirez, la primera posición, vamos a semifinales, vamos, 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 tercera, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, Juan Ríos con forma, otro piloto, viene primero Carlos Alberto Ramirez, José Luis Díaz, tercero, cuarto, hay alguien que se entró a la enfermería, aquí Juan Ríos se cayó, ¿dónde está el avión?, me asustó ese avión, ¿qué está?, se fue este élite aquí a la, candentes, candentes, y nos vamos preparando entonces para esta otra que está en el partido, se cayó, ay, Andrés Arenas, y empieza el suspenso, está en buenas condiciones.